Ah, tú eres el nuevo muchacho, I am Walter. Nice to meet you, my name is Abdul. Oh, espero que tú dures más tiempo que el otro que estuvo acá. What happened to the last guy? ¿Quién sabe? Él agarró un día, desapareció y nunca más regresó y no me dejó ninguna nota. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién sabe? 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 ¿Quién sabe?